¡Hola niños! ¿Cómo están hoy? ¿Están bien? ¿Excelente? Ok, ahora vamos a orar. Ahora vamos a realizar la oración, mis amores, para iniciar el día. En el nombre del Padre, del Sol y del Espíritu Santo, Amén. ¡Clarar sus ojos y orar! Ok, van a cerrar sus ojitos y van a hacer una oración personal. En el nombre del Padre, del Sol y del Espíritu Santo, Amén. Ok, niños, ahora vamos a escuchar a la canción para iniciar el día. Vamos a escuchar una canción para iniciar el día y la clase. Muy bien y gracias, muy bien y gracias. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y cómo es? ¿Tú? ¿Bien? Bueno, mis amores, antes de iniciar la clase, en sus cuadernitos de inglés, van a abrir sus cuadernos de inglés. Entonces, open your notebook and write the third term. Y van a escribir tercer periodo porque ya vamos a dar inicio al tercer periodo. ¿Listo, mis amores? Entonces, en su cuadernito de inglés van a escribir tercer periodo. Lo pueden escribir en español o lo pueden escribir de esta manera en inglés. Y lo decoran a su manera. Bien bonito. ¿Listo, mis amores? Ahora, en la siguiente página van a escribir la fecha. Write the date. Today is Tuesday, June 16, 2020. Y vamos a escribir el título. Now we are going to see the clothes. Entonces, el día de hoy vamos a ver la ropa. El vocabulario de la ropa. Entonces, mis amores, deben escribir el vocabulario en inglés. Escriben qué significa en español. Y van a hacer el dibujo correspondiente a cada uno del vocabulario que vamos a ver. Entonces, vamos a iniciar. Listo. Después de escribir el título, entonces. Underwear. Underwear es ropa interior. Tanto para hombres como para mujeres. Jeans. Que son pues los jeans. Shorts. Que son pantalones cortos. O pantalonetas. O shorts. Sweater. Que es un suéter. Dress. Es vestido. T-shirt. Es camiseta. Skirt. Es falda. Bots. Son botas. Ya sean de esta clase de botas o las botas plásticas. Cop es gorra. Pants. Son pantalones. Son pantalones. Hat es sombrero. Cot. 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 Es saco. Es saco. Pero de esta clase de saco que trae pues cierre o botones. Y trae una capucha. Globes. Que son los guantes. T-shirt. T-shirt. Que es camisa. Pero son camisas manga larga. Scarf es bufanda. Scarf es bufanda. Socks son medias. Shoes son zapatos. Sneakers son zapatillas. A lo cual pues son tenis. Pero son pueden ser también tenis deportivos como zapatillas. ¿Listo? Repeat after me. Van a repetir después de mí cada uno del vocabulario. Everybody. Repeat after me. Underwear. Excellent. Jeans. Shorts. Sweater. Dress. T-shirt. Skirt. Boots. Cap. Pants. Hat. Cut. Globes. Shirt Scarf Socks Shoes And sneakers Excellent, very good Bueno mis amores, después de haber dibujado el vocabulario anterior y de haberlo escrito en el cuaderno de inglés Now we are going to close your notebook and open your book Van a cerrar sus cuadernitos de inglés y van a abrir el libro Now we are going to page number 42 Vamos a ir a la página 42 del student book This is the page number 42 First point Listen and repeat the poem Van a escuchar el poema y ahorita lo vamos a repetir Clapping time 2 Unit 5 Clothes I wear Lesson 1 Fun clothes Unit 5 Lesson 1 Page 42 1 Listen and repeat the poem My favorite clothes I love the fun of wearing clothes Different colors, styles and more I love to shop for jeans and shoes A pair of pants and some nice gloves I love the fun of wearing clothes Different colors, styles and more I like to try on a new scarf A cool t-shirt or a thick coat Okay, everybody repeat after me My favorite clothes I love the fun of wearing clothes Different colors, styles and more I love to shop for jeans and shoes A pair of pants and some nice gloves I love the fun of wearing clothes Different colors, styles and more I like to try on a new scarf A cool t-shirt or a thick coat The second point Listen and out Van a escuchar y ahorita van a repetir Entonces vamos a escuchar las conversaciones Unit 5 Lesson 1 Page 42 2 Listen and act out What do you like to wear? I like to wear a t-shirt, pants and sneakers And you? I like to wear a sweater, jeans and boots I like your skirt Thank you I like your shorts Everybody repeat after me What do you like to wear? Esto decimos para preguntar a ti que te gusta usar en cuanto a ropa Entonces se responde I like to wear A mí me gusta usar Wear es usar A t-shirt, pants and sneakers And you? I like to wear a sweater, jeans and boots Cuando hablamos de wear Quiere decir usar ¿Qué estamos usando en cuanto a ropa? ¿Listo? Acá dice I like your skirt Me gusta tu falda Thank you I like your shorts Gracias, a mí me gustan tu shorts Ahora vamos a ver un video acerca de la ropa Acá les voy a dejar el link Para que ustedes Si lo quieren ver de nuevo Mis amores Lo pueden ver en casa Pay attention This is a song Put on your shirt 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 Put on your shirt Put on your pants 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 Put on your pants Put on your coat 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 Come on, come on Let's get dressed Put on your socks Socks, socks, socks Put on your socks Put on your shoes Shoes, shoes Put on your shoes Put on your hat Put on your hat Hat Put on your hat Come on, come on Let's get dressed Put on your shirt Shirt, shirt Put on your shirt Put on your shirt Put on your pants Put on your pants 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 Put on your pants Put on your coat, coat, coat Put on your coat Come on, come on, let's get dressed Put on your socks, socks, socks Put on your socks Put on your shoes, shoes, shoes Put on your shoes Put on your hat, hat, hat Put on your hat Come on, come on, let's get dressed Come on, come on, let's get dressed Bueno mis amores, como actividad de refuerzo al tema que vimos hoy Van a realizar el primer punto de la página 32 del workbook Para esta actividad de refuerzo mis amores Me pueden enviar la foto de la evidencia al whatsapp Cualquier duda o inquietud que ustedes tengan sobre la clase También me pueden escribir al whatsapp Y yo estaré atenta mis amores No olviden este tercer periodo Los niños iniciar con toda Que les vaya súper súper bien Realizar las actividades de refuerzo Cuando tengan que subirse a la plataforma Subirlas a la plataforma mis amores Para que no se queden atrasados Listo Esto fue todo en la clase del día de hoy Mis amores, espero que les haya gustado Cualquier duda o inquietud Les vuelvo a repetir Me pueden escribir al whatsapp Los quiero mucho Bye